Hola, soy Nana y estas son las 9 canciones que tú solicitaste dentro del 100.9. Nos despedimos de tuyo por Social Club Misfits para que entre otra canción. Esto va por los australianos Hillsong, Young and Free, que se llama Let Go. La semana pasada entró y hoy se encuentra en el puesto 8, Tu Amor, por Kairos, featuring Bright Life. La neozelandesa Kav nos presenta a Do You en el puesto 7. Puesto 6, Bajo Tu Mano, de Liz. En el puesto 5 está Sarah Reeves y su tema Something About You. Número 4, Trapstorno, de Redimidos. Estos tipos que vienen conmigo son 20 veces más duros que migos. Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos. Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo. La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo. En el puesto 3 está Tiembla de Mosaic, disfrútenla. Número 2, por el buen dúo de Toda la Vida featuring Pablo Quintero, es Mil Razones. Es impresionante hasta dónde ha llegado este tema, gracias a que les ha encantado. Estoy hablando de I'll Find You, Bordel Lecrae y Tori Kelly en el puesto número 1 de esta semana. Esta semana quiero que me comenten aquí abajo, en la sección de comentarios, cuál de los temas les gustó más. Yo los espero todos los sábados a la 1 de la tarde y los miércoles a las 7pm en reprise. Soy Nana, te veo la próxima. Adiós.